¿Qué hay de ti, varón? Muy bien, y de ti, varón, ¿cómo te encuentras? Soy el tentador. Tú eres luz inferior, ni a varón llegas. Soy el que me piden. Te reto en este momento ante el público que te oye. Te voy a encontrar en el camino, varón. En este momento, encuéntrame. De verdad te digo. Te reto en este momento. Acepto tu reto. ¿Qué hay de ti, varón? Muy bien, y de ti, varón, ¿cómo te encuentras? Soy el tentador. Tú eres luz inferior, ni a varón llegas. Soy el que me piden. Te reto en este momento ante el público que te oye. Te voy a encontrar en el camino, varón. En este momento encuéntrame De verdad te digo Te reto Acepto tu reto ¿Qué hay de ti, varón? Muy bien, y de ti, varón, ¿cómo te encuentras? Soy el tentador Tú eres luz inferior, ni a varón llegas Soy el que me pide Te reto en este momento De verdad te lo sigo Te voy a encontrar en el camino, varón En este momento encuéntrame De verdad te digo Te reto Acepto tu reto ¿Qué hay de ti, varón? Muy bien, y de ti, varón, ¿cómo te encuentras? Soy el tentador Tú eres luz inferior, ni a varón llegas Soy el que me pide Te reto en este momento De verdad te lo sigo Te voy a encontrar en el camino En este momento encuéntrame, te reto, acepto tu reto, que hay de ti varón, muy bien y de ti varón como te encuentras, soy el tentador, tu eres luz inferior ni a varón llegas, soy el que me piden, te reto en este momento ante el público que te oye, te voy a encontrar en el camino varón, en este momento encuéntrame, te reto, acepto tu reto